Música Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, fue un revolucionario mexicano. Nació el 5 de junio de 1876, fue un comerciante y campesino pobre, huérfano y nunca asistió a la escuela. Años más tarde, recibiría el apodo épico de El Centauro del Norte, debido a sus largas cabalgatas, su fiereza y gran afición por las mujeres. Cuando estalló la revolución de 1910, llevaba varios años fugitivo en las montañas por haber asesinado a uno de los propietarios de la hacienda donde trabajaba. Pancho Villa se unió a Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y demostró una gran capacidad para la guerra. Aprovechando su conocimiento de la tierra y de los campesinos, formó su propio ejército en el norte de México, con el cual contribuyó al triunfo del movimiento revolucionario. El 20 de julio de 1923, Pancho Villa tuvo una muerte natural con 16 balas en el cuerpo, sí, como lo escuchaste. Esta era una muerte completamente natural para un hombre que había pasado 17 años fuera de la ley y que nadie sabe a ciencia cierta a cuántos hombres mató. Tuvo al menos 15 hijos con 20 esposas distintas y más de 75 amantes y dictó tres autobiografías que nada se parecen entre sí. Con un balazo en la frente y dos en el corazón, sucumbió ayer Francisco Villa. Así amanecía el encabezado del diario La Opinión en la mañana del sábado 21 de julio de 1923. Una noticia que simbró a los principales círculos sociales, ya que este guerrillero, en una época, estuvo a punto de conducir el destino de México al encabezar la división del norte. Las primeras versiones de los hechos que llegaban a la laguna por medio de telegramas directos desde Parral, Chihuahua, indicaron que, en la mañana del 20 de julio, Pancho Villa había salido del poblado de Canutillo hacia Parral, en un auto marca Dodge. Acompañado de su secretario Miguel Trujillo y algunos hombres de confianza. Alrededor de las 8.30 de la mañana, al estar cerca de la Plaza Juárez, a la altura del barrio Guanajuato, lo abordaron cerca de 10 sujetos armados con rifles, mismos que se habían ocultado en una casa cercana, de la cual salieron a disparar a diestra y siniestra, dando muerte al llamado Centauro del Norte. Después de las descargas, el auto que contenía los cuerpos de Villa, su secretario y acompañantes, se estampó contra la pared de una propiedad. Las autoridades llegaron al lugar del homicidio y procedieron a levantar el cadáver que fue llevado a una casa de la zona centro de Parral, para luego exponer el cuerpo de Villa en el Hotel Hidalgo, donde los curiosos podían constatar su muerte en un velorio improvisado. Incluso varios fotógrafos aprovecharon para capturar el momento. Junto a él, lloraron Luz Corral y Austreber Tarrentería, unidas por el dolor y el amor hacia el mismo hombre. Cuando se enteró de los hechos, el presidente de la República en ese entonces, Álvaro Obregón, ordenó inmediatamente por telégrafo a los jefes de operaciones en Chihuahua y Durango, que dieran con los responsables y a las autoridades civiles que procedieran a abrir el proceso correspondiente. Entre dimes y diretes que empezaron a circular en esa fecha, se dijo que los atacantes eran antiguos soldados de Villa, que previamente se habían revelado y hasta habían intentado un acto similar en su contra anteriormente. Esto por supuestas diferencias en la repartición de unas tierras. En el seguimiento de la balacera, nuevamente el periódico La Opinión, resaltaba que habían sido capturados tres de los asaltantes del famoso guerrillero Francisco Villa, donde trascendió además el lugar exacto donde se perpetró dicho asalto. Fue a las afueras de la casa número 8 de la calle Barreda y que el cadáver del exguerrillero estaba completamente acribillado. Luego, se informó que se trató de un plan bien meditado por sus ejecutores, los cuales huyeron a pie al dejar sus caballos amarrados y sólo se logró la captura de tres de ellos que resultaron heridos, quienes aseguraban que sólo pasaban por el lugar. En tanto, ya para el 23 de julio, La Opinión daba seguimiento del caso y publicó que el New York Times calificó la muerte de Villa como un asesinato político. Corre el rumor de que los restos de Francisco Villa que se encuentran en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México no corresponden a los del Centauro del Norte, sino a una mujer. Supuestamente, de manera oficial, los restos de Francisco Villa se encuentran sepultados en el Monumento a la Revolución, pues en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 16 de noviembre de 1976, se publicó el decreto por el que se ordena se proceda a exhumar y trasladar los restos del General de División Francisco Villa del Panteón Civil de la Ciudad de Parral, Chihuahua, al Monumento de la Revolución en la Ciudad de México. No obstante, la noche de Reyes del año 1926, cuatro soldados profanaron la tumba del general guerrillero, abrieron el ataúd y, de un certero machetazo, le cortaron la cabeza. Envuelta en una vieja camisa, el capitán Garcilaso se le entregó al jefe de la escolta del coronel Turazo, quien se había ausentado del pueblo para no suscitar sospechas. La cabeza de Don Pancho terminó escondida debajo de la cama del coronel. La profanación de su tumba fue motivo de un escándalo nacional. Los viejos villistas amenazaron con volver a las andadas si no aparecía la cabeza de su antiguo líder. Pronto le echaron la culpa a un gringo, Emil Lewis, que el día anterior había tenido la mala idea de andar preguntando por el sepulcro de Villa. Y no era para menos, porque éste cargaba con una larga historia sobre sus hombros. Hijo de suecos, había sido marina en las Filipinas, donde había aprendido a hablar el español. Después había sido soldado de fortuna en China y Honduras. Doce años antes había cabalgado junto al general guerrillero y ahora volvió a México a buscar los tesoros que Don Pancho había enterrado a lo largo de sus andanzas. Según declaró Emil, había vendido mucho oro y venía a buscar más oro, no a robar la cabeza de un bandido. Debe haber sido muy convincente su explicación porque una semana más tarde el gringo se paseaba de lo más tranquilo por el Paso, Texas. Al día siguiente de la desaparición, los periódicos de México comenzaron a fabular las más disparatadas historias sobre el asunto. Decían que los gringos la habían robado para estudiarla en una de sus universidades, que un millonario tejano la lucía frente a sus excéntricos amigos, que los enemigos de Villa lograban de esta forma una venganza póstuma, que el tan Emil la había vendido en 50 mil dólares a un museo o que el circo Reimling Bros se ufanaba de lucir la cabeza del líder mexicano y cobraba 25 centavos a todo aquel que quisiera apreciar esa parte de su anatomía, o bien que le cortaron la cabeza al cadáver simplemente para que el centauro no volviera a la vida y cabalgara de nuevo por los montes, los desiertos y las praderas, vaciando su bandolera como aquel bandido experto que, donde ponía el ojo ponía la bala, o bien ahí donde apoyaba el pie brotaba la sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!